Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Más Músculos, a este especial chica que cada vez más es de chico y estoy súper contenta de que me preguntéis dudas y sobre todo me propongáis temas a tratar. Hoy os voy a traer un vídeo muy interesante, sobre todo para esa gente o esas personas que queremos hacer un entrenamiento bueno de piernas y yo aconsejo hacer antes una activación de glúteo o de piernas, lo que vayamos a trabajar. Aconsejo hacer un par de ejercicios que nos puedan servir como un calentamiento para esa sesión de hipertrofia o de fuerza que al final es lo que más nos importa a muchos, una buena hipertrofia en glúteos, que es lo que perseguimos. Lo primero que voy a decir es el objetivo que yo tengo, cualquier persona puede tener a la hora de hacer esa activación. Al final lo que buscamos es ganar tono y que el glúteo aprenda a reclutar todas las fibras que posteriormente se van a trabajar en un entrenamiento de hipertrofia, en el que ya vamos a meter carga y vamos a hacer un entrenamiento mucho más intenso. Por eso os recomiendo hacer este par de ejercicios que nos van a llevar muy poquito tiempo y al final nos sirven para aprender a reclutar esas fibras. Es muy muy importante que aprendamos a saber qué parte del cuerpo estamos trabajando o qué parte del cuerpo queremos trabajar. ¿Cuándo hacerlo o cuándo repetirlo? Bueno, yo en mi caso particularmente no entreno pierna de esta manera para hipertrofiarla más de dos veces en semana, por lo tanto esas dos veces en semana que entreno pierna o glúteo, hago estos tres ejercicios que os voy a proponer de activación de glúteo. Repito unas dos o tres series de cada ejercicio, os vais midiendo según un poco la intensidad y lo hago con un volumen alto de repeticiones. El primer ejercicio que os voy a enseñar son desplazamientos laterales. Voy a utilizar una banda elástica que al final es una de las mejores resistencias que podemos utilizar porque ya habéis visto que evita riesgos de lesiones y al final dan un resultado muy bueno. Yo utilizo una banda elástica de una intensidad intermedia. En este caso voy a coger una banda verde, dependiendo de la marca que utilicéis, será un color u otro. Utilizad banda intermedia, no utilicéis la más fuerte que al final vais a poder hacer dos repeticiones y todo lo contrario, consiste en hacer más repeticiones. En este caso voy a hacer diez repeticiones hacia un lado y diez repeticiones hacia el otro. Voy a intentar que no valguen las rodillas. Súper importante, incluso si podemos, desplazamos las puntas un poquito hacia afuera, las puntas de las zapatillas, de los pies. Vamos a hacer desplazamiento hacia un lado y hacia otro. Después de una serie descansamos y lo volvemos a repetir. Descanso de 30 segundos, no más. Diez hacia un lado, diez hacia otro, hasta completar tres series o dos incluso, si ya vemos que ha sido intenso el ejercicio y el entrenamiento. El segundo ejercicio que os voy a proponer es de manera tumbada, de manera lateral. Vamos a colocarnos de nuevo una banda elástica, un poquito por encima de la rodilla. Vamos a colocarnos para que nos sirva un poquito de guía una mano en la cadera o en la cintura para evitar desplazarnos y compensar en la apertura de pierna e irnos hacia atrás. De esta manera no hacemos un trabajo efectivo y queremos que sea efectivo. ¿Por qué cojo una banda otra vez de una intensidad intermedia? Porque al final, si yo cojo una banda de intensidad fuerte, no voy a poder llegar a la apertura que tiene mi cadera. Hay gente que va a poder abrir más o hay gente que va a poder abrir menos. Yo quiero que lleguéis a abrir hasta lo que vuestro cuerpo os permita, hasta lo que vuestra cadera os permita. Ni más ni menos. Por eso esta banda elástica. Hacemos unas 10-15 repeticiones para un lado y unas 10-15 repeticiones para el otro. Unas, dos, incluso tres series. Y por último, el último ejercicio es un puente de glúteo, pero de una manera diferente. Vamos a unir las dos plantas de los pies, haciendo presión entre ellas. Nos colocamos los pies medianamente cerca de nosotros. Cuidado con esa retroversión de cadera en el puente de glúteo. Yo mantendría una posición neutra, ni retro ni anteversión de cadera. Neutra para evitar dañarnos. Si nos molesta un poquito, sí mantenemos un poquito de retro. Neutro, pero neutro. Yo considero que es lo mejor para trabajar los puentes. Como colocamos los brazos de esta manera, nos van a ayudar un poquito a subir. Pero si os dais cuenta, no podemos desactivar en ningún momento el core. Si no, podemos llegar a hacernos daño en la zona lumbar. Igual, vamos a repetir unas 15 e incluso 20 repeticiones de este ejercicio. Vamos a ir notando como la zona se calienta y sobre todo al subir, activar muy bien el glúteo. Contraerlo, ¿vale? Que seamos conscientes de qué parte del cuerpo estamos trabajando. Dicho esto, chicos, y con estas repeticiones que he hecho, recomendaros lo que las hagáis. Recomendaros que me digáis sobre todo si habéis sentido esa activación, si habéis calentado glúteo antes de vuestra sesión de fuerza o de hipertrofia. Y sobre todo, cualquier duda, aquí estoy para resolverla. Muchas gracias por estar ahí en un vídeo más. Gracias.